¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y ojojojo, la tomo otra derecha, uno pa' ya cierra, bien y ojojojo, la tomo otra derecha, uno pa' ya cierra, bien y lo hacéis, ojojojojojo, la tomo otra derecha, uno pa' ya cierra, bien y lo hacéis, ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Tiene 50 Tiene 4 Derecha 6 Lola Derecha 4 Llega 3 Por dentro Tiene 4 70 Derecha 5 200 Derecha 5 Derecha 5 Larga 70 Llega 3 30 Llega 4 Derecha 4 Llega 5 Derecha 6 70 Derecha 5 50 Derecha 6 50 Por medio Por dentro Llega 70 Ojo flotando mucho izquierdo Si cruce Si cruce estrecha Ojo flotando mucho derecha 1 Pai A tierra Ojo flotando mucho izquierdo Tiene 45 Sir Tiene 50 30 En la mitad R 4, vuelta 3, izquierda, 5, 30 Vamos a la derecha 1 para ahí, a tierra 5, queda 5 Vamos a la derecha 1 para ahí, a tierra Vamos a la derecha 1 para ahí Vamos a la derecha 1 para allá Vamos a la derecha 1 para allá 4, bien y 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 muy pronto qué pena por qué a ver un el 22 616 o sea tendría que bajar primero cuánto va el récord está en 550 son muchos segundos bueno se puede bajar se puede bajar mucho me ha gustado con tanta horquilla tanta paella me he puesto vamos gordo y así en cuanto a físicas mmm no noto mucho cambio con las nuevas físicas mmm quizás a ver me falta me falta probar mucho pero quizás así por lo que he visto ahora cuando se pira mucho eh recupera un poco antes el agarre y antes a lo mejor no no lo sé pero no estoy seguro por lo demás el freno de mano como bien decíais le das un toque y y se va se va se pira el coche demasiado es demasiado por lo demás nada no veo mucho cambio no es que no habría que probarlo más yo creo que no se me escapa nada así mmm ah y no han no han arreglado el grip a a baja velocidad en curvas cerradas sí que sin convencerme la garra que tiene no sé no veo mucho cambio con estas físicas pero bueno poco a poco espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la siguiente chao bye 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 y y y y y y